Registra las Escrituras en San Marcos 11, 12 al 14 a lo siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betaña, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nuestro texto para la meditación de hoy es lo que podríamos llamar una parábola histórica. Ocurrió en primavera, antes que maduraran los higos, no obstante lo cual Jesús maldijo al árbol porque no tenía higos. ¿Y por qué lo hizo? Un comentario en el libro de Salado de Toda la Gente dice, No era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades. Y acerca de las tierras altas que rodean a Jerusalén, se podía decir con acierto, no era tiempo de higos. Pero en el huerto al cual Jesús se acercó había un árbol que parecía más adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas. Es natural que en la higuera aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas también prometía buenos frutos y frutos bien desarrollados. El comentador bíblico Adam Clark concuerda con esta conclusión y sugiere que la frase, pues no era tiempo de higos, debiera traducirse, no era la época cuando se cosechan los higos. En otras palabras, aunque todavía no había llegado el momento de recolectar los higos, Jesús tenía todo el derecho del mundo a esperar que ese árbol lleno de hojas tuviera frutos. Es que ese higuera simbolizaba la nación judía. En otra parábola, en la cual Jesús comparó al pueblo del pacto con una higuera, dijo que el dueño, refiriéndose a él mismo, había venido por tres años consecutivos, estos son los años de su ministerio, en busca de frutos y no había encontrado ninguno. Ahora el hacha simbólica había sido puesta junto a la raíz del árbol. Había llegado el día final de la rendición de cuentas. El pueblo del pacto poseía un conocimiento del camino de la salvación, ya sea gran alarde de religiosidad, pero no había producido frutos dignos de arrepentimiento. Tenían todas las apariencias de religión, pero negaban de una forma rotunda su realidad. ¡Qué tragedia! Pero sabes lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. Alguien escribió, quienes vivan para sí mismos son como la higuera sumamente pretenciosa, pero sin frutos. Observan las formas del culto sin arrepentimiento ni fe. Aparentemente honran la ley de Dios, pero falta la obediencia. Conectados a Jesús, podemos tener una vida de abundantes frutos para gloria de su nombre. Y esta es una mejor manera de vivir. Número de la Número de la Número de la Número Gracias por ver el video